Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspector Geek con este tema que ya varias personas me han pedido mi opinión que es el doblaje de Dragon Ball Super el doblaje que al fin llegó a Cartoon Network y habiendo visto los últimos 10 episodios que han salido de esta serie ya doblada pues vengo y les traigo mi opinión al respecto y para hacerlo de una manera muy resumida la serie me encantó me encantó el doblaje y me encantó la manera en la que este realza mi gusto por la serie siendo que, como algunos ya sabrán esta es mi serie favorita, mi serie de anime favorita y una de las grandes razones por las que Dragon Ball Z se convirtió en mi anime favorito es precisamente por el doblaje entonces, ¿por qué o qué pienso de este nuevo doblaje que ya está aquí en Dragon Ball Super? pues, simplemente fascinado con el resultado fascinado con el hecho de que hayan respetado la gran mayoría de las voces y voy a opinar sobre algunos temas en peculiar sobre esto, ¿no? uno de los que imagino que todo el mundo quiere que opine en peculiar es el primer opening y para de una vez desbancar eso del tema que está aquí en cuestión que es el doblaje voy a decirles que se me hace normal la verdad no sé por qué tanto revuelo sé que hay una versión, digamos, mejor del opening con lo que es Adrián Barba pero muy en mi peculiar opinión a mí el primer opening de Dragon Ball Super nunca me gustó o sea, nunca me gustó en japonés no me gusta el ritmo de la canción no sé, en general creo que no es una canción que por más que la hayan cambiado me haya gustado inclusive la canción que escuché de Adrián Barba sí es mejor que la que ya está definitiva pero aún así no soy muy fan de esta canción en peculiar entonces no tengo como que un tema muy grande que hacer de este primer opening siento que desde Japón no había mucho material con que trabajar pero bueno, eso es lo que quiero decir en peculiar solamente del tema de la primera canción y para terminar el tema de las canciones igualmente quiero decirles que lo que es el último es decir, el ending de esta serie me encantó sí me gustó muchísimo y eso sí se me hace un gran trabajo por parte de la gente que hizo este doblaje más que nada porque el ending en japonés tampoco era muy de mi agrado pero ahora que está en la versión latina vaya que me gustó este ending entonces ya por esta simple cuestión se me hace un logro lo que hicieron y muy contento con el ending de la serie pero bueno, pasemos a lo principal lo cual son las voces qué opino de las voces que salieron aquí no hay mucho que agrandar sino el simple hecho de que estoy súper feliz que todas las voces hayan y sigan en Dragon Ball como lo estuvieron en Dragon Ball Z la mayoría estuvo intacta se puede decir que un 80, un 90% de las voces están intactas entonces muy muy contento con las antiguas voces que regresaron al comienzo estaba un poquito decepcionado que el primer que el gran Kaiosama no tuviera la voz original pero ya después en futuros episodios ya se les regresó la voz que tanto me gustaba de este personaje entonces súper contento súper contento con el ritmo que le está dando la gente creo que es otra vez un doblaje bastante profesional como ya estamos acostumbrados en México y muy contento con la participación por ejemplo de Mario Castañeda siento que se está agarrando muy bien la onda se puede decir de lo que es este nuevo Goku este Goku un poquito más jovial un poquito más alegre y lo está interpretando de manera perfecta y una de las cosas que más me gusta que ya lo había mencionado en las películas son las voces de tanto Bill y Wiss estas voces cada que las veo en escena de por sí los personajes son de mis favoritos de Dragon Ball Super así como completo Dragon Ball Trooper el ver las voces de estos dos personajes estoy encantadísimo y es un deleite la verdad el poder apreciarlas la voz de Mr. Satan aunque la hayan cambiado no estoy del todo inconforme con esta voz siento que ya la han cambiado tantas veces a Mr. Satan que estoy un poco acostumbrado a ver este cambio la verdad sí me gustaba más la voz anterior pero no estoy para nada descontento con la voz actual ya que creo que está muy bien interpretada es una interpretación distinta del personaje pero al mismo tiempo no creo que rompa no creo que sea algo que de plano me distraiga la única voz de todo el cast que sí estoy muy decepcionado que no hayan seguido con la misma persona es la voz de Majin Buu porque Majin Buu es para empezar mi villano favorito de toda la serie y me gustaba mucha parte el trabajo que hicieron con Majin Buu en Dragon Ball Z aunque tengo que admitir que mi voz favorita de Majin Buu es Super Majin Buu y no Majin Buu gordo entonces pues no sé eso en peculiar no me no me impacta tanto pero al mismo tiempo cada que lo escucho digo no sé por qué no hicieron otra interpretación o por qué no la misma persona que hizo la voz de Pilaf está haciendo la voz de Majin Buu porque siento que podría ser una voz muy semejante y hablando de este último personaje una de mis más grandes sorpresas son precisamente la voz de Majin Buu del perro que no me acuerdo cómo se llama y de Pilaf esta parte de Dragon Ball Super no fue muy de mis favoritas cuando vi a la banda de Pilaf pero verlos en español cambia totalmente el panorama y estoy muy contento en peculiar con la voz de Majin Buu como le quiero decir estoy muy muy contento con esa voz siento que la disfruto bastante no sé quién es la actriz de doblaje que eligieron para este papel pero súper contentísimo y ahora sí puedo disfrutar estos tres personajes entonces para no hacer el video muy largo muy de manera de resumen les puedo decir que me encantó el doblaje de Dragon Ball Super y lo que me hace sentir en peculiar es de plano ese regreso a la televisión ese regreso a estar cómodo en mi casa viendo el doblaje de nuevo me pone un poco triste el hecho de que cada vez haga menos doblaje porque creo que es una de las maneras con las que más disfruto el anime en peculiar y el volver a ver esto simplemente lo refuerza le da otra dimensión para mí lo que es el anime en general verlo doblado yo sé que hay muchas personas que les gusta el japonés muy en mi opinión no soy el total fan de ver las voces en japonés a pesar de que sean las originales a pesar de que tenga todo este estas razones culturales detrás del por qué hablan como hablan o por qué eligen ciertos chistes o por qué lo que quieras pero al menos para mí la versión en doblada o sea la versión ya con el doblaje encima siempre las he disfrutado mucho más si ven inclusive mi lista de mis 10 animes favoritos verán que todos tienen doblaje y eso es porque no sé tiene yo me gustaría hacer un tema así completo del por qué siento que el doblaje puede realzar a una serie inclusive es un tema muy amplio del por qué opino esto así que espero hacer un tema completo de esto en el futuro pero muy contento la verdad cuando estoy viendo los episodios hasta se me antoja de plano parar y ya no ver para nada la serie en japonés y ver simplemente todo lo que viene doblado porque la disfruto de otra manera otra razón también por la que lo disfruto es el hecho de ver capítulos seguidos no estar pausando cada semana como digo la costumbre de hacerlo en japón pero nosotros en latinoamérica estamos un poco más acostumbrados a tener puños de episodios un poquito como lo que pasa en netflix pero nosotros siempre lo tuvimos en la televisión abierta entonces super 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 y no es ningún chiste detrás de eso pero super contento con el doblaje de dragon ball super y espero la verdad ver los siguientes episodios y descubrir cuáles van a ser las siguientes voces aunque creo que lo están haciendo de una manera muy profesional con la cual no tengo ninguna queja al respecto no he notado nada que diga sabes que no me gusta la manera que lo están haciendo no está muy bien adaptado y me hace disfrutar muchísimo más la serie yo creo que dragon ball z original siendo que es mi anime favorito un 40% muy posiblemente porque me gusta tanto dragon ball z es por el doblaje y el verlo aquí en dragon ball super pues no tienen la idea de lo feliz que me pone no entonces esa es mi opinión del tema si tienen comentarios por favor pónganlos y vamos a discutir sobre ellos pero muchas gracias por haber visto este video y espérenme próximamente en nuevos videos de inspector geek hablando tanto de dragon ball como espero más en el futuro de otros temas gracias por estar aquí y nos vemos hasta el siguiente video chau